La ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo, hoy reapareció ante los medios de comunicación tras estar presa casi todo el sexenio y haber sido exonerada hace apenas dos semanas. Arropada por un centenar de profesores que la acompañaron, se declaró inocente y se dijo presa política. Asimismo, le dio el tiro de gracia a la reforma educativa. Dejó ver la posibilidad de que buscará regresar al frente del sindicato. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política de acoso e injusticia. El tiempo nos dio la razón. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Bueno, evidentemente este tema de la maestra Elba Esther Gordillo generó los memorables. Elba Esther Gordillo generó los memorables.